Muy bien soy youtube, he hecho un nuevo vídeo de Cyclops 2, continuamos la aventura de Raz, vamos a hacer un repaso, estamos en las misiones críticas, el lóbulo central, repara la mente fragmentada de Ford, reintegra Ford empleado de la bolera, tenemos que averiguar cómo acceder a la bolera y conseguir un carnet de liga senior, reintegra al Ford funcionario, accede al trascendo de la sala de correo y consigue un cerebro de recambio para Nick, que estaba en la máquina allí, estaba un poco chungo, hemos hecho antes, en el anterior capítulo de Ford, de la peluquería, y ahora vamos a intentar completar esto, a ver si la familia de Raz nos interfiere ahora mismo en las misiones, si nos dejan hacer las del tirón, vamos a ir a la bolera y vamos a ver si podemos sacar algo de eso, la bolera por allí, vamos vale joder señor, vamos a ver si nos pone algo, a ver, Compton es el único agente que tiene un carnet de liga de golos, deberían dar por las celdas del psicoaslamiento que hay fuera del lóbulo central, vale, nos vamos fuera del lóbulo central, que nos ha, recordar que Truman nos ha hecho el pase, nos ha ascendido de alguna manera como para poder salir de él, y vamos allá vale, aquí donde 0 ne belangrijk vale vale venga vamos si si ve una carta, una cartita volvemos a donde estamos, ya tendremos tiempo de investigar, vamos aquí, vamos a por el carnet ese de la liga de bolos senior es Raz oh, ese era el siguiente nombre que iba a decir, te ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo se convirtió a ti? Eh... No, 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 no. ¿Entraré en su casa? No le pregunté a alguien que le pregunté, no le pregunté. ¿Entraré en su casa? No le pregunté a alguien que le pregunté, para que le quede el agua, si le dices. En realidad, voy a visitar a la agente Bull. ¿Entraré en su casa? ¿Para quitar las gotas? ¿Vale? ¿Ve? ¿Para que? ¿Para que? ¿Qué? Voy a ser sincero en el evento No, 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 no No, 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 no I need help catching the mole and the psychonauts Sorry, don't do moles They're little snuts give me the heebie jibbies No, I mean there's a counter spy in the organization Oh, well I'm retired from spy work A danger to myself and to others, they say Who would say that? Me Please let me borrow your senior league membership card No, now buzz off Buzz off, hang on a second Exactly what I was thinking Harold The bees could help Cassie and I always loved working with bees in the forest If you could bring me just one bee I'll bet I could talk to it and find out where my Cassie is No kidding? Yeah, take this and hurry Okay, one bee coming up Okay, I'm off to the forgetful forest to find a bee for Agent Bull This is a serious mission, no matter how adorable it sounds Let's go and forget it Hi Hi Oops, sorry little brother, I thought you were a rabbit squirrel Knock it off, crazy Vale, mina peligrosa ¿Cómo vamos a abrir el mapa? 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 Ya, ¿dónde está? ¿Vos que olvidáis? Joder, Paz Wow, vamos a seguir a esa Me está llevando a un lado Vale, ¡oh! ¡Oh! ¿Paraqui? que e e e e e e ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, vale! Vale, vale, vale Me sé que tenía que llevar al bicho hasta ahí ¿Ahí llego? No, está tal cual ¿Pré Şeyng? ¿U? ¿You up here? I'm telling Mom you threw a rock at me I was a pinecone you baby Ow! That was a rock I'm warning you 에서 About the central ¡Papá! ¡Papá! Looks like the Aquato Family Circus has traveled through here, all right. Yep, we had to hightail it out into the woods because you're ashamed of being an Aquato. I'll stop being ashamed of that, if you stop being ashamed of being a psychic. Oh, you're asking for it, Raspy. Frazee, it's okay. You can tell Dad now. You don't have to hide anymore. This is your last warning. Frazee? Ow! More where that came from. I think the entrance to the Forgetful Forest is somewhere here in the questionable area. Yes, my family has chosen where to set up the Aquato Dome. Yes, my family has chosen where to set up the Aquato Dome. Oh, for Lancelot, thank you. Are those the Acorns I asked for? Yes? No, no, they can't be, can they? No, because I asked for Acorns that were crushed, didn't I? Didn't I, Furlancelot? I hate to yell at you, Furlancelot, but I... I... I am the crushed one. It crushes my heart to see you not doing your best. Understand? And? Now, do I need to show you how to crush things? No? You sure? Okay. Good boy. Now, try again. But this time think about personal commitment and delivering excellence every day. All right? Sorry, you had to see that, Raz. I'll take that card. Hmm, there's a narrow slot, but I don't think I can fit them. Out of my kitchen, Raz. Unless you want to end up a pancake. Ugh. Hey, Sam. Talk fast. Cakes are cooking. I have some questions about pancakes. Heh. Start flapping, Jack. What's your recipe? Just the basics. You know, eggs, milk, flour. Found most of it here, with a couple quick substitutions. Weren't all the supplies here kinda old? Look, you can't take the expiration dates too seriously. They're just the food industry, protecting itself from lawsuits. And protecting us from, like, food poisoning? Psss. No one's getting sick from my pancakes. Unless one of you jerks didn't wash their hands. Eh, better late than never. I'm out of pancake questions. Good. Cause I'm out of pancake puns. There's no one here in the place. I'm out of the way. I'm out of the way. I am out of the way. I'm out of the way. I'm out of the way. Yes, it's funny every time. But, you say nothing, we'll do nothing, right? Para la zona enigmática Elige Tu familia no está ahí, Raspy Están en los campos ¿Qué? Man, esta parte de las cerdas me está dando los heebie jeebies por algún motivo ¿Cuándo? 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 ¿Para? ¿Para? ¿Cuándo? 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 ¿Qué? ¿Cuándo? 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 her mother was a banshee and her father was a porcupine let me guess she hates children and kills them on sight no she loves children she follows them through the forest and when she catches them she gives them a big hug that doesn't sound so impaling them on her needles filling them with holes okay if you could just let me down now children beware, she's there, she's there the green needle witch has waited she wants a hug, don't dare, don't dare or soon you'll be perforated I'm there with the long psychic sense that Lizzie and Norma are sisters sibling detection is one of the less celebrated tools in the Psychonauts play the kind they don't give badges for it looks like a great place to get those bees for Compton okay I'm just gonna take one of you on a little trip to see an old friend I'll go back and try to get those I'll just check it out I'll go back Oh I have three, even better no? no? not so fast Lizzie? ¡Ow! ¡Hey! ¡That's sharp! ¿Lizzy? ¡Nope! ¡Dale! ¡Pru! ¡Nope! ¡No pies! Dang it, Pooter. I just got that thing set again. Green Needle Witch! Where? That way! That way! Ugh, you poor city kid. Do yourself a favor and stay indoors where it's safe. Phew, okay. Better get these bees back to Compton so he can find his friend. And so I can get that Senior League Pass. What? Go check on Nonat, jerk! Every day with her could be our last! Stop looking at that dumb waterfall. Go see your family! ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ha movido, tío. ¿No me ha dejado? Y ahora sí. Eso es para incitar la violencia entre criptanas. Hey, ¿qué está aquí? A ver... Hasta pronto. Estoy empezando a ver por qué esta... ...cuestionable área se salió de negocio. ¿Qué? ¿No? ¿No? ¡Ven a la llave! ¡Ven a la llave! ¡Ven a la llave de aquí, de verdad! ¡Ay no! ¡Esto es el disparo! ¡Ay me gustó! ¡Perdón! ¡Ven a la llave! ¡Ale llave! ¡Tengo que concentrar un poco más con mi clairvoyante! ¡Ven a la llave! ¡Tengo que obtener un piso más grande en el automático si voy a pegar más citanio. ¡Esto es Morris Martín! ¡Crepe! ¡There tú estás! ¡Ah, hombre! ¡Vamos a encontrar mi lugar perfecto de danza! ¡Ah, sorry! ¡Tú late! ¡You ruined it! ¡Ah, mom's looking for you! ¡Ah, no! ¿Se me sube un trocado de esos? ¿Qué pasa? ¿Qué es la casca? ¿Me caigo? ¿Me caigo? Sí. Sí, hermano. ¡Vает a traer a estos perros a la agente? No estoy seguro de estos aerosales. ¿Qué es la pascada? ¿Qué me perdí aquí tío? ¿Entraron al bosque este? ¿El demonio? ¿Estamos en el parque este? ¿Y la familia no me deja apilarme? Vale, ahora sí. Si me fui de casa es por algo. No, si con el pollo este de la familia, la misión del Fork Club este me va a durar otro capítulo. Vale, voy a dejar empilarme. Bien. Vale, hola. Venga. Tenemos que hacer al mínimo la bolera. La capa es nuestra. ¡Hostia! ¿Se siente de dónde viene? ¡Vamos! 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 ¡Pap! ¡Vamos! Por favor, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos! En aislamiento debo ir ya me arritan, eso va a pesar Agent fool, I got some visitors here who are really excited to. Ah, I said one. I only needed one bee. Shoo, shoo, get out of here. I got extra. They seem friendly. Oh no, don't all talk at once, please. I can't take it. I can't. It's too much. Too much. Oh no, don't explode. Then don't explode me. Agent fool? Want me to kill those bees? No. Like with fire, maybe? It's totally not a problem. Please, don't hurt them. Would you mind if I made a quick and very quiet... Uh, well, miss check inside your mind? Ah, scream once for yes, I may enter your mind and twice for no. Ah, great. Out of my way bees. Quiere entrar a la cabeza de todos, eh? Raz, no, no pierde. No, no pierde. I'm not ready. Cassie's not here. Not ready for what? Dinner. Uh oh, let me guess. We're on the menu? No. Worse. Judgment. Well, cruel, unusual. Please remain standing. If you're able. Que chulo. Equivocado. Que cambien los poderes. Vale, espérate. Que este vamos a ponerlo aquí. No se quema este, eh? Más rápida que tú 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 vamos a ver si se recuerda lo que hay que hacer con ello los niños finalmente me van a respetar sabes que el cuidado nunca se coja pero no solo sientas en tu coja, tenemos otros ingredientes para preparar ya quiero... joder ven conmigo ah tío se me pasa el huevo ¿otó? no tranquila chistela no 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 que nadie ¿que nadie? no ¿que alguien nos haignant, que alguien nos hava bien? no ¿claro? Vamos a apretar tío ¿Qué ha estado cebolla bien? ¿Cortadita? Sí, vale Vamos Joder, me pillan todas las cuchillas No, no hay tiempo de sobrar Joder El huevo No, no hay tiempo de sobrar Nosotros hacemos un equipo genial Vamos a ver si se puede llegar a poco tarde He's assembled all his ingredients Si el chef se acercase ese botón, podemos comenzar la presentación ¿Lo hicimos? No estoy segura Vamos a descubrir, supongo Pero... No me acuerdo del plato Tenía que hacer algo más, ¿no? ¿Estamos viendo un día derrotado? ¿O un contestado derrotado? ¿Eat? 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 ¡Reveal! ¡The meal! ¡Está bien! ¡Eat! ¡Está bien! ¡Eat! ¡Eat! Then Chef had the idea to withhold the salt at just the right moment! To create a sense of longing within the yoke, if you will You what? We think it really improves the nose feel of the composition Hmm, compelling Bone-ap-at- Hmm, surprisingly acceptable No he hecho lo del cocinero ni nada, eso ¡Bien! ¡Ah! ¡Viene otro plato! Let's see how you do on your next dish Shoo! Congratulations! You did it! How does it feel? Um, well Fantastic! Well, get ready Because it's time For your next dish Right after this commercial message No! Vale, con la mierda El moco ese Me da boca a vida ¡Hostia! ¡Vamos a ser un juez de eso ya! Pues antes era fácil ¡Joder! ¡Vamos a ser un juez! 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 Hostia, piruleta. Hostia, piruleta. Hostia, piruleta. Hostia, piruleta. Hostia, piruleta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El pan! ¡Suscríbete! ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! ¡El chef está ahora listo para apuntar el botón de la cocina! ¿Cómo? ¡Grosado! ¿Qué es esto? ¡Pero salpan! ¡Pero salpan! ¡Pero salpan! ¡Pero salpan! ¡No entiendo! ¡Vaya molesto! ¡No entiendo que lavas al pan! ¡Portadlo! ¡No salten! ¡Ahora! ¿Dónde está la sartén? ¿Dónde está la sartén, tío? ¡Sale, Ecuador! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Júper! ¡No entiendo! ¡Yue! ¡Esta! ¡No entiendo! ¡Esta! ¡En que tome! ¡En que tome! ¡Esta! Seguimos mis 2000 ¿Vale? ¿Vale? Joder Joder, Chef, no olvides de jugar ¿Vale? ¿Vuelvo? Es chulo de vida, eh Venga ¿Vale? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Bua! ¡Qué putada, tío! ¡Comir! Joder Voy a empezar con la fresa Otra vez Me he dejado la cebolla esa ¿Qué momento está aquí? ¡Oh! Ya, pero... Ya, pero... Tengo que probar un carnet de la bolera, tío, ¿no? ¡Ay, mía! ¡Vamos a beber el pan! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Otra vez estoy igual que antes, tío! ¡No tengo casi vida! ¡La mierda del... De lo morado, eso! ¡Vale! ¡Vale! ¡No fastidio! ¡Vale! 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 ¡Nos tenemos 5 más segundos! ¡No! ¡Para! ¡Esta caja necesita caja! ¡No! ¡Un toque! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Señor de prie? ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo en ese barco, Chef! ¡No olvides de jugarlo! Tengo que traer todos aquí y sin vida. Es una forma de tener vida aquí, ¿no? ¿Esto? Tengo tiempo. Están sin golpeantes. Están sin golpeantes. ¿Qué estás esperando? ¡Tienes minutos, Dios mío! De aquí no sé qué hacer. ¿Cómo consigo la fresa? Tiene una etiqueta, ¿no? Sí, hola. ¿Ves a dónde está aquí? Tiene una etiqueta, ¿no? Tiene una etiqueta, ¿no? era ese pegote que había aquí en medio y yo pensaba que era el malo puede ser la verdad es que estoy haciendo la receta por tercera vez pero a quien se cree que esto era la fresa dime vale pues eso era la fresa señores lo tenía delante y tenía que volver a repetir la hace que nada más no no la 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 el el y el ha What do you have to say for yourself? We have attempted to infuse this dish with, um... Curiosity and resilience. The more sensitive palates among you will also discern just a dash of regret. Slightly better than a mouth full of nails. And that's not all. By finishing within the time limit, you've opened the mystery box! Now, be gone! And bring us more food! Well, you two must be feeling great after producing such a quality product for our judges. And speaking of quality products, it's time for a word from one of our sponsors. Nooo, potocinadores no, otra vez, no? Enemigos, ya sabéis, no? El público sale, no? Y ya sabéis, pero no? VARO! Es un espacio impressionado por rambios! A ver, tío, con los jueces ahora! ¡Quietos! Mejor la vida este. ¡Uy, muy lento! ¿No? ¡Toma! ¡No, bro! ¡Protesto! ¡Ah, le he quitado! Le has lanzado el mazo al juez. ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué? ¡Te esconde detrás de la cámara! ¡Cobarde! ¡No me tiras! ¡Las leyes! ¡No me tiras! Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oh, sé que este era más zapanado. ¡Ay, puedo coger las cosas! Lo cojo porque... pues si, me hace falta. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en el concurso de cocina de Compton. Nos falta ese tercer plato, yo creo, y ya está. Y así conseguimos el carnet de biblioteca para luego lo de... madre mía. Para lo de Ford. Es que hay un montón de cosas que hemos tenido que hacer. Para la llegada a hacer y no hacer nada. Así que no sé hasta cuándo va a durar esta trama. Ese cerebro de Ford. Pero bueno, vamos a seguir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!